Bienvenidos a otro video de Econometría 2, en donde vamos a continuar viendo el modelo de regresiones aparentemente no relacionadas, o también llamado modelo SUA. Retomemos la presentación que estábamos usando en el video anterior. En el video anterior habíamos comenzado a ver este tema, habíamos presentado el modelo, y luego habíamos llegado a mostrar cómo debía estimarse el vector de parámetros de este modelo, por mínimos cuadrados generalizados, si uno quería tener una estimación eficiente de ese vector de parámetros. Vimos que lo que hacíamos era aplicar mínimos cuadrados generalizados sobre un vector formado, a su vez, por todos los vectores de parámetros de las m ecuaciones que teníamos en este modelo. Voy a volver atrás a la primera de las diapositivas, donde teníamos la presentación del modelo. ¿Se acuerdan que en este modelo suponíamos que estábamos trabajando con m ecuaciones, cada una para una variable endógena diferente, explicada por su propio conjunto de variables explicativas, y un término de error en cada ecuación. Y que el supuesto básico de este modelo era que estos vectores de perturbaciones aleatorias, de las diferentes ecuaciones, estaban correlacionados. Planteamos en forma matricial este modelo, y luego de plantearlo en forma matricial nos propusimos estimar este gran vector beta, resultado de incolumnar a todos los vectores beta de las m ecuaciones anteriores. Y así notamos que, bajo los supuestos que habíamos planteado, de que en cada ecuación no hubiera autocorrelación ni heterocentricidad, pero sí permitir la correlación entre los términos de perturbación de distintas ecuaciones, o por lo menos contemporáneas, para dos unidades, para la misma unidad de observación, o en distintas variables, en distintas ecuaciones, o para los mismos momentos del tiempo, de distintas ecuaciones, pero no para diferentes momentos del tiempo, ni para diferentes unidades de observación. Si permitíamos esa correlación, y aplicábamos mínimos cuadrados ordinarios, eso iba a ser un error, porque la matriz de varianzas y covarianzas, del gran vector mu que podíamos formar de este modelo, de esta estimación conjunta, no iba a tener el comportamiento usual que hace falta, o no iba a cumplir con todos los supuestos que usualmente hacen falta, que requerimos para poder aplicar mínimos cuadrados ordinarios de manera eficiente. Y esto nos iba a dar como resultado, una estimación ineficiente, que no es de varianza mínima. Y entonces, estamos ante un caso, de una matriz de varianzas y covarianzas de Mu, más general, de la que necesitamos para mínimos cuadrados ordinarios, para que se cumplan las condiciones del teorema de Gauss-Markov, y que como estamos en un caso más general, entonces, la solución era aplicar mínimos cuadrados generalizados. Vimos entonces, cómo llegar a las expresiones, del vector de estimadores, por mínimos cuadrados generalizados, para este gran vector beta. También cómo encontrar, la matriz de varianzas y covarianzas, de esas estimaciones. Y hasta allí habíamos llegado en el video anterior. Hoy, vamos a comenzar preguntándonos, y viendo por qué no, podemos estimar a estos vectores beta, de cada una de las ecuaciones, por mínimos cuadrados ordinarios, ecuación por ecuación. Lo que hemos visto recién, en el video anterior, mejor dicho, es que, si yo quiero estimar al gran beta, en forma conjunta, la matriz de varianzas y covarianzas de Mu, no va a tener la forma esperada, para estimar ese gran beta, por mínimos cuadrados ordinarios, y tener una estimación eficiente. Pero si en cada una de las ecuaciones, no hay autocorrelación, ni hay heterosegasticidad, podríamos aplicar mínimos cuadrados ordinarios, ecuación por ecuación. ¿O no? Bueno, desde allí partimos en este video. ¿Qué pasa si aplicamos, mínimos cuadrados ordinarios, a cada ecuación? En lugar de trabajar en forma conjunta, de hacer la estimación conjunta, de todo el modelo, simultánea de todas las ecuaciones, de estimar el gran beta, porque lo estimamos separadamente, el beta de cada ecuación, por mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, lo que vamos a demostrar es que, aplicar mínimos cuadrados ordinarios, ecuación por ecuación, equivale a aplicar mínimos cuadrados ordinarios, a todo el sistema. Y como concluimos, en el video anterior, la consecuencia, es la ineficiencia del estimador, por mínimos cuadrados ordinarios. Veamos la demostración. Fíjense, aquí da igual, el vector de estimadores, por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a empezar, vamos a hacer la demostración al revés. Supongamos, vamos a demostrar, quiero decir, que partiendo la estimación conjunta, de todo el sistema, del gran beta, por mínimos cuadrados ordinarios, voy a llegar, a que eso equivale, a estimar, a cada uno de los, vectores beta, de cada ecuación, que formaban ese gran beta, en forma separada, por mínimos cuadrados ordinarios. Para cada ecuación, entonces es lo mismo estimar ecuación por ecuación, que a todo el sistema en forma conjunta, por mínimos cuadrados ordinarios, y esto ya vimos anteriormente, que arrojaba un resultado ineficiente. Porque no se cumplían, los supuestos del teorema, de Gauss-Marco. De una matriz, de varianzas y covarianzas de mu, escalar diagonal. Veamos entonces, estas demostraciones. Supongamos que partimos, de una estimación, en forma conjunta, al gran beta, por mínimos cuadrados ordinarios. Aquí estaba la fórmula, entonces, del resultado, de minimizar, la suma de cuadrados residual, y de estimar, el gran beta, por mínimos cuadrados ordinarios. La inversa, de x, por x, por x, por x, por x. si reemplazamos por, los datos que tenemos nosotros, en este modelo, en el modelo sur, se acuerdan que x, en el modelo sur, es la gran matriz x. y que esa gran matriz x, a su vez, estaba formada, por un montón de matrices, ubicadas en una gran diagonal principal, de matrices, y fuera de ellos, de esos elementos, fuera de esa gran diagonal principal, de matrices, por todas matrices nulas, y estos ceros, en realidad, son matrices de cero. Ahora, si la quiero transponer a la matriz, bueno, voy a tener que transponer, entonces, acá van las matrices, que conforman esta gran matriz. Luego, hay que multiplicarla por ella misma, que aquí la tenemos, ¿sí? Aquí no van transpuestas, ¿no es cierto? Aquí hay que quitarle las transpuestas, ya vamos a corregir también, esta diapositiva, ¿sí? Fíjense, acá hay un error, hay que quitar esa transpuesta, ¿no? No está transpuesta, está grande. Y finalmente, entonces, tomar la inversa, de este producto, entre x, y x, ¿sí? Por último, multiplicar por x, y, de vuelta a x, y, es la gran x, y el gran vector y, era ese vector, que habíamos obtenido, resultado de concatenar, es decir, de encolumnar, ¿no? A los vectores, a las observaciones, de cada uno de los vectores, de las m ecuaciones. Entonces, reemplazamos por, nuestras matrices, gran x e y, y por el vector gran y, ¿sí? Que tenemos en el modelo, en la fórmula, de mínimo cuadrado sorbito. Si resolvemos, este producto matricial, el que está dentro, de esta inversa, ¿no? Fíjense que me va a quedar, x sub 1, transpuesta, por x sub 1, acuérdense que esta transpuesta, está ademas, ¿no? x sub 1, x sub 1, más, una matriz nula, por otra matriz nula, que da una matriz nula, más, y así sucesivamente, hasta una matriz nula, por una matriz nula, son todos ceros, ¿no es cierto? Lo único que queda de, la multiplicación, de esta, primer gran fila, por esta gran, primer columna, acuérdense que en realidad, acá hay más de una fila, ¿no? Hay n filas, acá, ¿no? En realidad, y aquí hay, k sub 1 columnas, ¿se acuerdan de eso? Repasen si no, el video anterior, ¿no? Nos va a dar entonces, esta primer gran fila, que en realidad, está formada por muchas filas, ¿no? Perdón, no tiene n filas, como está transpuesto, tiene k sub 1 filas, ¿cierto? Esto es k sub 1 filas, ¿no? Y acá hay k sub 1 columnas, ¿no? Nos va a formar, este único resultado, que es x sub 1, traspuesta, por x sub 1. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí sí vamos a tener, una matriz, esto quiero decir, entonces es una matriz, de orden k sub 1 por k sub 1. ¿De acuerdo? k sub 1 por k sub 1. Después cuando hagamos, esta gran primera, aparentemente gran fila, ¿sí? Por la segunda gran columna, ¿sí? Estas k sub 1 filas, ¿no? Por estas k sub 2 columnas, ¿no? Eso nos va a quedar, todo igual a cero, porque fíjense que, el x sub 1 traspuesta, va a multiplicarse por una matriz nula, se va a anular eso, y después nos va a quedar cero por, la matriz nula, mejor dicho, por una matriz que es x sub 2, y eso también se va a anular, entonces, y todas se van a anular, ¿no? Por eso da esta gran matriz nula que hay acá. Y así con todo este producto de esta primer gran fila, por estas últimas columnas, ¿no? Cuando empecemos con el segundo grupo de filas, y le multipliquemos el primer grupo de columnas, allí nos va a dar primero una matriz nula, porque cero por x sub 1 es cero, una matriz nula, mejor dicho, ¿no? x sub 2 traspuesta por una matriz nula, también nos va a dar un cero, o sea que todos van a ser sumas de matrices nulas, y nos va a dar entonces una matriz nula. Pero cuando hagamos este segundo grupo de filas, por este segundo grupo de columnas, allí todo se va a anular, excepto, ¿quién? x sub 2 traspuesta por x sub 2, por eso nos va a quedar esta matriz acá, de k sub 2 por k sub 2 elementos. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar, finalmente, a este último grupo de filas, por este último grupo de columnas, que nos va a dar x sub m traspuesta por x sub m, que tiene dimensión k sub m por k sub m. Bueno, no hay que obviarse que veníamos de tener que invertir este resultado, y que le multiplicamos ahora el producto entre esta matriz, la gran x traspuesta, por el vector gran y. Hacemos ese producto, fíjense, es este primer grupo de filas, por este vector, columna, y es igual a x sub 1 traspuesta por y1. Si hacemos todo esto por el vector, nos queda 0 por y1, igual a 0, o más 3 nula, mejor dicho, más x sub 2 traspuesta por y2, más, y después son todos, 0 por y, 0 por y, más 0 por ym, al final, que termina siendo una matriz nula. Entonces, en definitiva, nos queda, x sub 2 traspuesta por y2, y así hasta x sub 2 traspuesta, todo esto, por todo esto, da x sub 2 traspuesta por ym. ¿Sí? Bien. Si resolvemos la inversa, ¿no? Y vamos haciendo el producto entre esta matriz inversa y este vector columna, bueno, en realidad ya no es un vector, ¿no es cierto? Fíjense que esto también es una matriz, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué nos va quedando? Fíjense que, x sub 1 traspuesta por x sub 1 inversa, ¿Sí? Por x sub 1 traspuesta y sub 1, eso es lo que tengo acá. Más, una matriz nula, por x sub 2 inversa, también da una matriz nula, ¿no? Por x sub 2 traspuesta y2, eso da una matriz nula, más, y así sucesivamente, hasta una matriz nula, por x sub m traspuesta ym, también da una matriz nula. Por eso entonces, el primer resultado es todo esto. x sub 1 traspuesta por x sub 1 inversa, porque la inversa está inversa, por x sub 1 traspuesta y y1. Si lo hacemos con este segundo grupo de filas, ¿no? Nos queda la matriz nula, por x sub 1 traspuesta y y1, que se anula, ¿no? Después nos queda la inversa, de x sub 2 traspuesta por x sub 2, por x sub 2 traspuesta y y2, y eso es lo que tenemos aquí, y el resto se anula, porque todos estos son matrices nulas. Y acá abajo, el último, no son todas matrices nulas, excepto el último elemento, que es la inversa, de x sub m traspuesta por x sub m, por x sub m traspuesta y y sub m, y esto es lo que tenemos por aquí. Bueno, fíjense que en realidad, no es otra cosa que entonces, lo que hemos obtenido como resultado, la fórmula, de mínimos cuadros ordinarios, y a cada una de las ecuaciones. Esta es la fórmula para estimar, el beta sub 1, por mínimos cuadros ordinarios, es el coeficiente, el vector de coeficientes, de la primera ecuación. Esta es la fórmula de mínimos cuadros ordinarios, para el vector de coeficientes, de la segunda ecuación, y así sucesivamente, hasta llegar al vector de coeficientes, estimado por mínimos cuadros ordinarios, de la última ecuación. Fíjense que estas fórmulas, son iguales a esta, pero no aplicadas sobre el sistema, en forma conjunta, sino ecuación por ecuación, a cada una de las m ecuaciones. O sea que son los vectores de coeficientes, por mínimos cuadros ordinarios, de ecuación por ecuación. Habiendo partido, de la estimación conjunta, por mínimos cuadros ordinarios, del gran vector beta. Entonces, estimar, ecuación por ecuación, aplicando mínimos cuadros ordinarios, equivale a hacerlo en forma conjunta, y vimos que eso, se choca con una violación, al supuesto básico que tiene Gauss-Marco, y entonces, nos arrojaría estimaciones ineficientes. O sea, hacerlo de una u otra manera, aplicar esta fórmula, o esta otra, es equivalente, dan los mismos resultados. Y esos resultados son estimaciones ineficientes, de nuestros parámetros. Conclusión, entonces reitero, aplicar mínimos cuadros ecuación por ecuación, equivale a realizarlo sobre todo el sistema en forma conjunta. Y eso era un error, porque daba estimaciones ineficientes, de los parámetros del cuadro, de los beta. Muy bien. Entonces, volvemos atrás. ¿Qué necesitamos hacer? Estimar por mínimos cuadrados generalizados. Lo que vimos nosotros anteriormente, era cómo estimar por mínimos cuadrados generalizados, ¿no? A gran vector beta. ¿Sí? Fíjense que estamos usando la gran X, ¿sí? El gran Y, esa matriz sigma inversa, ¿no? Que tenía las varianzas y covarianzas entre los vectores de perturbación aleatoria de las ecuaciones. Estamos estimando en forma conjunta a todos los parámetros del modelo de todas las ecuaciones en un solo cálculo, ¿no? Para estimar al gran vector beta, ¿sí? ¿Por qué lo podemos estimar por mínimos cuadrados generalizados, pero ecuación por ecuación? ¿Por qué hacerlo a todo el sistema en forma conjunta? ¿Por qué estimar el gran beta por mínimos cuadrados generalizados? ¿Por qué no estimarlo ecuación por ecuación? ¿Sí? Al vector beta de cada ecuación, ¿sí? Por mínimos cuadrados generalizados. Bueno, vamos a ver que aplicar mínimos cuadrados generalizados ecuación por ecuación, equivale a hacerlo sobre todo el sistema. ¿Sí? Como vimos aquí en lo que hemos llamado ecuación número 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y que entonces da lo mismo, ¿sí? Hacerlo ecuación por ecuación que en forma conjunta. Y en forma conjunta es un solo cálculo de golpe y ya está. ¿No es cierto? Es más eficiente desde el punto de vista del cálculo. ¿Verdad? Operativamente, digamos. Pero solo, ¿sí? Solo, bajo el caso, o sea, reitero, ¿no? Estimar mínimos cuadrados generalizados ecuación por ecuación va a equivaler a hacerlo sobre todo el sistema. Es decir, estimar en forma conjunta por mínimos cuadrados generalizados. Pero solo bajo el caso en que las covarianzas entre los términos de perturbación, ¿sí? Entre los vectores mu de las diferentes ecuaciones, ¿sí? No, perdón, fueran iguales a cero de esas covarianzas. Es decir, no estuvieran correlacionados los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones de nuestro modelo. Es decir, suponiendo que esas covarianzas son iguales a cero. Es decir, que la estimación conjunta por mínimos cuadrados generalizados equivale a estimar ecuación por ecuación por mínimos cuadrados generalizados, solo si se cumpliera que no están correlacionados los elementos de los términos, de los vectores mu, de los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones. Y en ese caso, estimar por mínimos cuadrados generalizados, equivale a hacerlo por mínimos cuadrados ordinarios. Chavimos nosotros, ¿para qué aplicar mínimos cuadrados generalizados? Si no existiendo correlación entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones y no habiendo tampoco dentro de cada ecuación autocorregulación o estereos de elasticidad, ¿para qué aplicar mínimos cuadrados generalizados? De hecho, tiene la misma matriz de varianzas y covarianzas, la matriz de acuadranza omega, que identificamos en los casos mínimos cuadrados generalizados, la matriz que forma la matriz de varianzas y covarianzas de Mu, en realidad va a ser sigma cuadrado por la identidad, una sigma cuadrado constante. ¿Qué sentido tiene aplicar mínimos cuadrados generalizados? De hecho, mínimos cuadrados ordinarios es un caso particular de mínimos cuadrados generalizados donde omega toma esa forma particular de una matriz diagonal escalar. Entonces, va a ser lo mismo cuando reemplace a omega, si estoy aplicando por mínimos cuadrados generalizados, por sigma cuadrado la identidad, voy a terminar aplicando en definitiva mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, si no hay correlación entre los términos de perturbación, no estoy ante el caso del modelo sur, que suponía que había esta correlación, entre los Mu de las distintas ecuaciones. Entonces, ¿Para qué aplicar mínimos cuadrados generalizados? Directamente aplico mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, si no se cumple que las covarianzas entre los Mu de las diferentes ecuaciones sean iguales a cero, ya vimos que hacer esto, que estimar por mínimos cuadrados ordinarios, recién lo vimos, en el video anterior, y recién vimos que también, si lo hacemos de forma separada, arroja estimaciones ineficientes. Porque en ese caso, sí, la matriz Omega, como hemos visto antes, no es igual a sigma cuadrado por la identidad, sino que es igual a este producto de Kronecker, en donde tenemos a la identidad, pero premultiplicada mediante Kronecker por esta gran sigma, en lugar de una constante escalar igual a sigma cuadrado. La gran sigma, a su vez, está formada por la matriz de varianzas y covarianzas, entre los vectores Mu de las diferentes ecuaciones. Entonces acá se viola el supuesto básico, que hace falta para que se cumpla el teorema de Gass-Marcó, y que entonces nuestro vector, por mínimos cuadrados ordinarios, sea eficiente, ¿no es cierto? Bueno, veamos la demostración entonces, de por qué aplicar, mínimos cuadrados generalizados de ecuación por ecuación, equivale a hacerlo a todo el sistema en forma conjunta, pero solo bajo el caso en que no estuvieran correlacionados, los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones, y ahí no tiene sentido aplicar esto, sino que podemos aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Y que bajo el otro caso entonces, ya vimos nosotros que lo que corresponde hacer es mínimos cuadrados generalizados, porque mínimos cuadrados ordinarios da estimaciones ineficientes, ya sea en forma conjunta o ecuación por ecuación. ¿De acuerdo? Veamos entonces la demostración, comencemos. Recordemos que habíamos visto que si hay correlación entre los mu de las diferentes m ecuaciones, la matriz de varianzas y covarianzas del gran mu, del gran vector mu, este resultado de un columnar, los mu de cada ecuación, no en un solo vector columna, un gran mu, resulta ser igual al producto de Croner, que era entre esta gran matriz signo, y la matriz en tierra. Supongamos que, volvamos atrás digamos, volvamos atrás, supongamos que no hubiera correlación entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones. Y que entonces, para cada I distinto de J, los sigma sub y J fueran iguales a cero. Las covarianzas entre mu sub 1 y mu sub 2, mu sub 1 y mu sub 3, mu sub 1 y mu sub m, mu sub 2 y mu sub 3, mu sub 2 y mu sub m, y así sucesivamente, mientras sean diferentes los subíndices, fueran iguales a cero. Que no hubiera correlación contemporánea entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones. En ese caso entonces, fíjense como la matriz está, gran sigma, se simplificaría mucho, porque todos los elementos, excepto los que están en la diagonal principal, todos los elementos están fuera de la diagonal principal, cumplirían esta condición, y entonces los puedo anular, y nos quedaría solamente una matriz diagonal, en donde los elementos de la diagonal principal tendrían las varianzas de cada uno de los vectores mu de cada ecuación, sigma sub 1 al cuadrado, acá es un sigma sub 2 al cuadrado, perdón, y finalmente acá un sigma sub m al cuadrado, las varianzas de los elementos del vector mu de cada ecuación, como si estuviéramos trabajando en forma independiente, porque el resto, las covarianzas entre los elementos correspondientes de los mu de diferentes ecuaciones, serían cero, supongamos. Si entonces hacemos ese supuesto, si no hay correlación entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones, nos queda esta gran sigma, de esta manera, expresada de esta manera, si ahora aplicamos el producto de Kronecker, ¿se acuerdan que el producto de Kronecker implicaba a cada uno de estos elementos de la primera matriz, multiplicarlos por la matriz que tengo en segundo lugar acá? Fíjense, sigma sub 1 al cuadrado, por la identidad, cero, este sí es un escalar, cero por la matriz de identidad, nos va a dar acá, una matriz nula, esto sí es una matriz nula, cuidado con esto, esto es una matriz, una matriz diagonal escalar, porque tiene en la diagona principal, a este sigma sub 1 al cuadrado, repetido en toda la diagona principal, y el resto son ceros, esto multiplicado por la identidad, que tenía unos en la diagona principal, y ceros en la diagona principal, o sea que esto es una matriz, de orden, ¿no es cierto?, n por n, esto es una matriz también de orden n por n, pero nula, lo mismo acá, sucesivamente, me va a quedar un cero por la matriz identidad, eso da una matriz nula, y acá abajo, este era un sigma sub 2 al cuadrado, me va a quedar el solito, multiplicado por la matriz identidad, el resto van a ser todas matrices nulas, y acá abajo, me va a quedar el sigma cuadrado sub, el sigma, sí, el cuadrado sub m, por la matriz identidad, el resto todas matrices nulas, muy bien, supongamos ahora que, esta matriz identidad, la reemplazamos, por una matriz sigma particular, para cada una de nuestras varianzas, sigma sub i, pero, por ejemplo, fíjense, a sigma cuadrado 1, le supongo, multiplicada por una matriz, gran sigma sub 1, sigma cuadrado, este era un 2 acá abajo, le multiplico por una gran sigma sub 2, y así hasta este último, por una gran sigma sub 2, y supongamos un caso más general, ¿no? ¿En dónde podríamos aplicar entonces, fíjense, acá lo que se está cumpliendo, ecuación por ecuación, es que podríamos aplicar mínimos cuadrados ordinarios, yo lo que quiero ver ahora, es que pasa si aplico, mínimos cuadrados generalizados, ecuación por ecuación, ¿cuándo valdría la pena, aplicar mínimos cuadrados generalizados, ecuación por ecuación? Y cuando en lugar de observar esto, en la matriz de varianzas y covarianzas, de cada vector mu, de cada ecuación, ¿sí? Observe esto, ¿no es cierto? Algo más general, ¿sí? Y para cada ecuación, puedo suponer que es diferente eso, ¿no? ¿Sí? Si no, no tendría sentido, si se cumpliera esto, aplicar mínimos cuadrados ordinarios, pero supongamos un caso más general, en donde correspondería, aplicar a cada ecuación, mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? Entonces supongo, es un caso más general, ¿sí? En donde se permite, autocorrelación, o heteroseasticidad, dentro de cada ecuación, ¿sí? Entonces tengo, una estructura de este tipo, para esta matriz, de varianzas y covarianzas, del gran vector mu, ¿sí? Me queda una omega, de esta forma. ¿Sí? Aplicamos entonces ahora, mínimos cuadrados generalizados, en forma conjunta, todo el sistema, ¿sí? Y vamos, a ver qué sucede, si hacemos esto, ¿sí? Fíjense que, esta es la fórmula, de mínimos cuadrados generalizados, de forma conjunta, todo el modelo, ya lo habíamos visto, en el video anterior, ¿sí? Reemplacemos ahora, ¿no? A X transpuesta, ¿sí? Que es la gran matriz X, por lo que ya habíamos visto, ¿no? Transponiendo la gran X, ¿sí? A los elementos que tiene la gran X, le multipliquemos la inversa de omega, pero teniendo en cuenta ahora, esta omega, ¿sí? Que hemos definido recién, bajo lo supuesto que hicimos, de que no hay autocorrelación, entre las perturbaciones, de distintas ecuaciones, Y que estamos frente a un caso general, en donde en cada ecuación, podemos suponer que, deberíamos aplicar mínimos cuadrados generalizados, porque, fíjense, podría haber autocorrelación, y o heteroseástica, Entonces, hay que reemplazar por esa omega, ¿sí? Y además invertirla, ¿no? Fíjense que si yo invierto, vuelvo atrás, ¿no? A cada uno de estos elementos, fíjense, comencemos por este, ¿no? Después es análogo, a todo lo demás, ¿no? La inversa de esto, ¿a qué es igual? A la inversa de esta constante, que es 1 sobre sigma sub 1 al cuadrado, ¿no? Por la inversa de esta matriz, sigma sub 1, ¿no? ¿Cierto? Y eso es lo que estamos haciendo. La inversa de la constante, por la inversa de la matriz. Lo mismo para todos los elementos de esta gran diagonal principal, de matrices, ¿no? Que aparecen en omega. Invierto a toda esa gran diagonal principal. El resto, como son matrices nulas, sus inversas también son la matriz nula. Entonces queda todo igual, ¿de acuerdo? Acá atrás, por X, ¿sí? Ay, me quedó de vuelta la traspuesta. Prometo corregirla en la diapositiva que les comparto después aparte, ¿sí? Me quedó traspuesto. Esto es por copiar y pegar matrices, ¿no? Perdón por esto. Pero bueno, imagínense que no están estas traspuestas aquí, ¿no es cierto? Y finalmente, una vez que haga todo este producto, tengo que tomar acá la inversa, ¿sí? Por eso valió. Y finalmente por, y tengo que seguir abajo, porque no entraba en la diapositiva, ¿no? Por todo este producto. De vuelta, la gran X traspuesta, ¿sí? Todos los elementos están traspuestos. Por la inversa de omega, que es la misma que teníamos aquí arriba, ¿sí? Invertimos omega. Pero ahora por el vector gran Y. Ponemos el vector gran Y. Bueno, ahora resolvamos esto. ¿Sí? Hagamos todo este producto primero, y después todo este producto después. ¿Sí? Fíjense, va a implicar esto. Primero está este gran grupo de filas, por este gran grupo de columnas. En donde, fíjense, son todas matrices nulas, excepto X sub 1 traspuesta, por la inversa de sigma cuadrado sub 1, por la inversa de esta matriz sigma sub 1. Cuando hago este segundo grupo de filas, ¿no? Por este segundo grupo de columnas, son todas matrices nulas, excepto X sub 2 traspuesta, por todo esto. Y así sucesivamente. Cuando hago este grupo de filas, por este grupo de columnas, lo único que no va a ser nulo, va a ser X sub 1, X sub m traspuesta, por todo esto. Y acá vemos estos resultados, los voy a tener que multiplicar después, por X sub 1, por X sub 2, por X sub m, y a todo invertirlo. Eso es un poco lo que está acá, fíjense. He sacado la constante fuera, que es esa inversa de sigma cuadrado sub 1, y después quedó X sub 1 traspuesta, por la inversa de la gran sigma sub 1, por X sub 1. Y después vamos a tener que invertir todo esto. Y lo mismo en todas las diagonales principales, en todas las matrices que forman esta gran diagonal principal. Después revísenlo. Resultado entonces de resolver este primer gran paréntesis que hay acá, multiplicando estas tres matrices. Esto por esto por esto, después esto por esto por esto, sin las traspuestas acá, acuérdense, esto por esto por esto. Y todo hay que invertirlo. Por eso queda la inversa acá. El resto son todas matrices nulas, así que no me preocupo por el resto de las ubicaciones. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de, vuelvo atrás, resolver este producto. Fíjense, hay que subir una traspuesta, por esto, el resto son todos ceros, todas matrices nulas, mejor dicho. Pues cuando hago este segundo grupo de filas, por este segundo grupo de columnas, son todas matrices nulas, excepto x sub 2 traspuestas por todo esto. Y lo mismo con este último grupo de filas, por este último grupo de columnas. Pero a cada uno de estos, les voy a tener que multiplicar al final, y sub 1, y sub 2, y sub m. Es decir, vuelvo al principio, x sub 1 traspuesta. Por todo esto, fíjense, esta como es un escalón, lo puedo sacar adelante de ese producto. Y finalmente por y sub 1. Cuando hago x sub 2 traspuesta por todo esto, 1 sobre sigma sub 2 al cuadrado, lo puedo dejar adelante, y me va a quedar eso, por el x sub 2 traspuesta, por esta sigma sub 2 a la menos 1, por y de a 2. Y así está todo por y de a m, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? ¿Cierto? Así en este resultado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora resolvamos este producto, ¿no? El de esta inversa, ¿no? Por este otro gran vector que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense, todos los elementos acá son nulos, excepto el primero. ¿Sí? Acá todos son nulos, excepto el segundo. Todos son nulos, excepto el último. ¿Sí? O sea que lo único que tengo que hacer es invertir el elemento no nulo, ¿Sí? Y multiplicarle el elemento correspondiente de este lado. Porque cuando haga esta matriz nula por este, me va a quedar una matriz nula. Esta matriz nula por este último elemento, va a quedar una matriz nula. ¿Sí? O sea que esto es, todo esto invertido, por esta parte. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos aquí. ¿Sí? El segundo resultado va a ser solamente este segundo elemento, por el segundo correspondiente de este lado. Pero aquí, ojo, invertida. ¿Sí? Por eso viene la inversa. Bueno, y así, hasta el último. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es la matriz nula por esto es la matriz nula, más esto que también es una matriz nula por todo esto es una matriz nula, más toda la matriz nula, excepto todo esto invertido, ¿No? Por este último resultado. Y esto es lo que tenemos por ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, fíjense que si ahora nos percatamos, ¿No? De que podemos simplificar esta sigma cuadrado sub 1, ¿No? ¿Que de dónde venía? ¿Por qué apareció aquí en el numerador? Si aquí la tenía en el denominador. Porque había que invertir esto, ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces pasó a estar en el numerador. Lo mismo que esta, ¿No? Esta inversa de sigma cuadrado sub 2, ahora dejó de estar invertida, porque habíamos invertido, ¿No? Fíjense que la inversa la dejé solamente aplicada sobre el paréntesis, que es esta parte, ¿No? Pero este escalar lo dejé fuera porque ya le apliqué la inversa a él solo, ¿No es cierto? ¿Sí? Acuérdense que es distributiva la inversa. Entonces se puede simplificar con los que tenemos acá, que aquí no había que invertirlo, entonces lo tengo en el denominador. Fíjense que este sigma cuadrado sub 1 se simplifica con este sigma cuadrado sub 1, este sigma cuadrado sub 2 se simplifica con el sigma cuadrado sub 2, y así sucesivamente hasta el sigma cuadrado sub m, con el sigma cuadrado sub m que está aquí abajo. Y en definitiva llegamos a esta expresión un poco más simple, ¿No? Se han simplificado esas varianzas, ¿No? De cada una de las ecuaciones, de los mu de cada una de las m ecuaciones, ¿No? Y esta no es la fórmula, no es sino otra cosa que la fórmula de mínimos cuadrados generalizados para estimar al vector beta sub 1 por mínimos cuadrados generalizados, ¿No? Esta es la fórmula para estimar al vector beta sub 2 por mínimos cuadrados generalizados, y así está la fórmula de beta sub 3 por mínimos cuadrados generalizados, ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es decir, de estimar por mínimos cuadrados generalizados al vector de parámetros de cada una de las m ecuaciones. Y de esta manera hemos demostrado que estimar ecuación por ecuación los vectores esos de parámetros por mínimos cuadrados generalizados, equivale a hacerlo, vuelvo atrás, al sistema en forma conjunta, ¿Sí? Pero solo bajo qué supuesto? Bajo el supuesto, ¿No? Este resultado al que hemos llegado, ¿No? Hemos llegado a este final, de que, acuérdense, partí de acá, ¿No? De que en forma conjunta estimamos por mínimos cuadrados generalizados, terminó siendo igual a la estimación por separado de cada ecuación por mínimos cuadrados generalizados, pero trabajando todo el tiempo bajo este supuesto, ¿No? De que no había correlación, ¿No? De que no había correlación entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones, ¿No? ¿Está claro eso? ¿Sí? Cuidado entonces con eso, ¿No? Ahora, además de eso habíamos supuesto también de que en cada ecuación había posibilidad de que existiera autocorrelación y heterosextricidad, ¿Se acuerdan que en el modelo azul habíamos dicho que eso no pasó? Íbamos a suponer que no pasó, ¿Sí? Entonces volvamos atrás, deshagamos este supuesto, ¿Sí? Supongamos que tampoco había que aplicar, digamos, mínimos cuadrados generalizados, ecuación por ecuación, porque no hacía falta, que realmente acá teníamos la matriz identidad, que se daba esta matriz grano omega, ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces volviendo atrás, en ese supuesto, ¿Sí? Si volvemos a suponer que tenemos la matriz identidad, en vez de esta, ¿Sí? Sigma sub i, ¿No? Vuelvo atrás y fíjense, en este resultado que habíamos obtenido en la diapositiva anterior, ¿Sí? Reemplacemos a cada sigma, sigma sub 1, sigma sub 2 y a sigma sub m, ¿No? Por la identidad, bueno, ahí pasa a ser el elemento unitario del producto matricial, ¿No? Que tenemos acá, ¿No? Y la matriz identidad, la inversa de la matriz identidad, es igual a la matriz identidad, y es como multiplicar por un 1, digamos todo, o sea que, no hace falta con algo, ¿Sí? Se nos reduce la expresión a esto, que no es otra cosa que aplicar mínimos cuadrados ordinarios a cada ecuación, fíjense que estas son las fórmulas, de mínimos cuadrados ordinarios, ¿Sí? Al vector beta de cada ecuación, esta es la estimación del beta sub 1 sombrero, este es el beta sub 2 sombrero, y este es el beta sub m sombrero, Acá le puse un 3, perdón, sería un m, ¿No es cierto? Acá, ¿Sí? Uy, tengo que corregir varias cosas en esta diapositiva, ¿Sí? Por apurarme en hacerlas y tenerlas listas para el video, ¿Sí? Me ha apurado, bueno, ya lo voy a corregir y reitero, se lo voy a compartir luego en el aula virtual, ¿Sí? Corregido todo. Bueno, entonces, en definitiva, fíjense que hemos demostrado, ¿No? Que aplicar mínimos cuadrados generalizados, ecuación por ecuación, equivale a realizarlo sobre todo el sistema, en forma conjunta, como vimos en la ecuación 1, pero, solo bajo el caso en que los errores de las ecuaciones, no estén correlacionados, ¿Sí? Y entonces, ¿Para qué aplicar mínimos cuadrados generalizados? En ese caso, estimar por mínimos cuadrados generalizados, es lo mismo que hacerlo por mínimos cuadrados ordinarios, ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es lo mismo, ¿Sí? Fíjense que, no se ha dado lo mismo, ¿No es cierto? Estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ¿Para qué hacerlo de esta manera entonces? ¿No? Ahora, volvamos bien atrás, en presencia de correlación contemporánea entre los errores, ya hemos visto anteriormente, que hacer esto, arroja estimaciones ineficientes, ¿Sí? Estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ecuación por ecuación, o a todo el sistema, ¿Sí? Mejor hecho, que estimar ecuación por ecuación mínimos cuadrados ordinarios, equivale a hacerlo a todo el sistema en forma conjunta, ¿Sí? Y hacerlo en forma conjunta, ¿No? Arrojar las estimaciones ineficientes, porque teníamos una matriz omega, que no era una matriz diagonal escalada, ¿Sí? Entonces no sirve eso, ¿De acuerdo? Y ahora acabamos de mostrar que, aplicando mínimos cuadrados generalizados, ecuación por ecuación, da lo mismo que hacerlo al sistema en forma conjunta, ¿Sí? Pero solo suponiendo que no hubiera, que no hubiera correlación entre los términos de perturbación, ¿Sí? De las ecuaciones, ¿Sí? Y acabamos de ver, de terminar de demostrar entonces, que en ese caso, estimar ecuación por ecuación, mínimos cuadrados generalizados, que equivale a hacerlo en forma conjunta a todo el sistema, también equivale a hacerlo, ecuación por ecuación, por mínimos cuadrados ordinarios, o al sistema en forma conjunta, por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿Qué sentido tiene aplicar, en el caso que no haya, correlación entre los términos de perturbación, de las distintas ecuaciones, mínimos cuadrados generalizados? Ni ecuación por ecuación, ni en forma conjunta, directamente aplico mínimos cuadrados ordinarios. Ecuación por ecuación, o en forma conjunta, total da lo mismo. Cuando no hay correlación, entre los mu de las distintas ecuaciones. En cambio, si existe esta correlación, ya hemos visto antes, que mínimos cuadrados ordinarios, ya sea ecuación por ecuación, o en forma conjunta, arroja estimaciones inéficientes. Y lo que tenemos que hacer en ese caso, es entonces, aplicar mínimos cuadrados generalizados, al sistema en forma conjunta. Conjunta, porque, solo equivale a ecuación por ecuación, si no hubiera esta correlación, entre los términos de perturbación. ¿De acuerdo? Entonces hemos demostrado por el absurdo, porque hay que estimar al sistema en forma conjunta, cuando estamos frente a un caso, de un modelo sur. ¿Sí? Entonces, la única estimación eficiente, es la de aplicar mínimos cuadrados generalizados, al sistema en forma conjunta. ¿De acuerdo? En síntesis. Resumamos. Cuando no hay correlación entre las perturbaciones de las ecuaciones, se puede aplicar mínimos cuadrados ordinarios, ecuación por ecuación. Siempre estamos hablando de sistemas de ecuaciones no simultáneos. ¿Cierto? Ya que no se gana nada, ¿no es cierto? En términos de eficiencia, estimando en forma conjunta a todo el sistema, por mínimos cuadrados ordinarios, o por mínimos cuadrados generalizados. Ya sea ecuación por ecuación, o en forma conjunta, en mínimos cuadrados generalizados. Pero, si los términos de perturbación de las ecuaciones están correlacionados, nuestro caso sur, entonces las estimaciones más eficientes son las de mínimos cuadrados generalizados, a todo el sistema en forma conjunta. El único problema que tenemos así, acuérdense, es que necesitamos conocer la gran matriz sigma. Para estimar esa matriz sigma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a los llamados mínimos cuadrados generalizados factibles. En la práctica, solemos desconocer este gran sigma que necesitamos para aplicar mínimos cuadrados generalizados a la gran beta. Y por lo tanto, es necesario contar con una estimación de los parámetros que están incluidos en esa matriz, ¿se acuerdan? Que son las varianzas y las covarianzas, lo que hemos llamado los sigma subij, si elij coinciden son las varianzas, si elij no coinciden son las covarianzas, entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones. ¿Qué procedimiento se puede seguir para estimar esta gran matriz sigma de M por M? Primero estimar las M ecuaciones en forma separada, no en forma conjunta, por mínimos cuadrados ordinarios. Pero el solo efecto de poder, en un segundo paso, utilizar los residuos del paso anterior, de estas estimaciones que hicimos por mínimos cuadrados ordinarios en una primera etapa, digamos, en un primer paso. De ahí obtenemos los residuos, ¿sí? Y en este segundo paso, ¿qué hacemos? Usamos esos residuos para estimar las covarianzas. ¿Se acuerdan que los residuos son estimaciones de los mu? ¿Sí? Entonces una vez que tengamos los residuos, podemos calcularlo. Con los residuos obtenidos de una misma ecuación, las varianzas. La varianza de esos residuos de una misma ecuación. Y cruzando, es decir, calculando las covarianzas, ¿no? Entre las observaciones de los residuos de una ecuación con los de otra ecuación. ¿Sí? Calcular las covarianzas. ¿Sí? Y tener las estimaciones de los sigma sub y j. ¿Sí? Para ahí, distinto de j. Bueno, así vamos a contar entre varianzas y covarianzas con la estimación de la gran sigma. ¿Sí? Y una vez que tenemos esta gran sigma, en un tercer paso, ¿no? Estimar a todo el sistema en forma conjunta por mínimos cuadros generalizados. ¿Sí? Como vimos en la ecuación 1, ¿Sí? De estas diapositivas. ¿Sí? Utilizando la estimación de esa gran sigma en lugar de sigma, que es desconocida. Estas estimaciones obtenidas, quiero decir, las estimaciones de beta, de gran beta obtenidas de esta manera con este procedimiento, van a ser eficientes pero en forma sintótica porque no estamos usando los parámetros conocidos de sigma. ¿Sí? Sería una estimación eficiente, ¿no? Si conociéramos esta. Si en lugar de estas sigmas usamos una estimación de esa gran sigma, vamos a tener eficiencia pero en forma sintótica. ¿De acuerdo? Cuando estemos trabajando con muchas, muchas observaciones en el límite. ¿Sí? Hay una variante de este procedimiento que es aplicar esto de manera iterativa para estimar la gran sigma. Con algún criterio de convergencia. ¿Qué quiero decir? Una vez que tengo estimado gran beta ya en este tercer paso, ¿Sí? ¿Ahora qué hago? uso los residuos de esta última estimación, ¿Sí? No de la primera, de la tercera, del tercer paso, ¿No? De la estimación en forma conjunta del modelo, ¿Sí? para volver a estimar con estos nuevos residuos. Porque fíjense que esta sigma la había estimado con esta primera fase, ¿No? De estimar por mínimos cuadrados ordinarios ecuación por ecuación. ¿Sí? A los beta, ¿Sí? En cambio, acaba de tener unos nuevos residuos, ¿Sí? En este tercer paso. Resultó estimar por mínimos cuadrados generalizados al gran beta, ¿No? Entonces voy a tener nuevos residuos, puedo usar esos nuevos residuos, ¿Sí? Para estimar ahora, para calcular, para estimar las varianzas y covarianzas entre los mu, ¿No? De las distintas ecuaciones, ¿Sí? Y entonces tener una nueva estimación de esta gran sigma, ¿Sí? Y usarla a la nueva estimación para volver a estimar en una segunda gran etapa, digamos, al gran beta por mínimos cuadrados generalizados, ¿Sí? Y aplicar este método en forma secuencial, o es decir, volver a usar los residuos de esta segunda etapa en una tercera gran etapa, ¿Sí? Y volver a correr todo, ¿Sí? ¿Y así hasta cuándo? Hasta que yo vea que la estimación de la gran matriz sigma no difiere sustancialmente de la estimación del paso anterior, de la etapa anterior, ¿No? Por eso digo con algún criterio de convergencia, ¿Sí? Suponiendo que, es decir, vieron que a veces con muchos decimales recién son iguales los elementos de la matriz, ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿Con cuántos decimales? Supongamos que decidimos trabajar, no sé, suponer que si un número ya con seis decimales, ¿No? Es igual a la misma estimación del paso anterior, bueno, ya los consideramos iguales, por más que el séptimo decimal difiera, por ejemplo, trabajamos con esa con esa precisión, ¿Sí? ¿No? Termina el procedimiento iterativo cuando, suponiendo esa precisión, ¿Sí? Ya con, por ejemplo, seis decimales, ya obtenemos la misma matriz sigma sombrero que en el paso anterior. Entonces ahí ya freno el procedimiento, ¿Sí? Y el último gran beta estimado, por mínimo cuadrados generalizados, en forma conjunta, va a ser la estimación final, definitiva, ¿Sí? de nuestro gran beta, ¿Sí? A este método, a esta alternativa de hacer, aplicar esto iterativamente, se lo llama sur-iterativo, ¿Sí? Sur-iterativo, ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y es el método preferible, digamos, ¿No es cierto? Si se desconoce la gran cita, ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, hemos visto, ¿No? En este video, ¿Sí? Cómo podemos hacer, ¿No? Para, o mejor dicho, ¿Por qué no corresponden estos casos, ¿Sí? En el caso de que se cumplan los supuestos del modelo sur, es decir, la presencia de correlación contemporánea entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones, ¿Sí? ¿Por qué no corresponde aplicar mínimos cuadrados ordinarios, ¿Sí? Ni a todo el sistema, ni a forma separada, ecuación por ecuación. Hemos visto también por qué no corresponde aplicar mínimos cuadrados generalizados a cada ecuación por separado. Y que la única alternativa eficiente de estimación, el único método de eficiente de estimación es aplicar mínimos cuadrados generalizados a todo el sistema en forma conjunta, estimando el gran beta en un solo cálculo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo último que vimos es que si no conocemos la gran sigma que va a hacer falta para aplicar ese método de mínimos cuadrados generalizados a todo el sistema en forma conjunta, vamos a tener que estimar esa matriz sigma que hemos visto en los procedimientos y eso resulta en el método de mínimos cuadrados generalizados factible. Y que lo mejor es aplicarlo en forma iterativa, es decir, hasta tener una estimación de esa gran sigma convergente, con algún valor que en el próximo paso ya es igual a la antena. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver en próximos videos aplicaciones de esto con R, ¿Sí? También vamos a ver cómo este método se puede aplicar incluso a problemas de ecuaciones simultáneas, es decir, en donde entre las X y las variables explicativas tengamos alguna variable endógena, ¿Sí? Es lo que se llama el método de mínimos cuadrados en tres etapas. ¿Se acuerdan que es una forma de corregir el problema de endogeneidad, ¿Sí? O la presencia de variables explicativas endógenas, ¿Sí? El problema de las ecuaciones simultáneas, ¿Sí? era aplicando mínimos cuadrados en dos etapas, ¿Sí? Y bajo ciertas condiciones equivalía también al método de variables instrumentales, ¿Sí? Bueno, si enfrentamos los dos problemas al mismo tiempo, es decir, un problema de ecuaciones simultáneas, ¿Sí? En alguna ecuación de sistema alguna variable endógena como explicativa, por lo menos. Y además, vectores mu, términos de perturbación aleatoria, ¿No? Correlacionados entre sí, entre las diferentes ecuaciones, ¿Sí? Estamos enfrentando ecuaciones simultáneas más modelo sur, ¿Sí? En ese caso se puede aplicar lo que se llama mínimos cuadrados en tres etapas, que no es otra cosa que aplicar el modelo sur al modelo de mínimos cuadrados, al método de mínimos cuadrados en dos etapas, es decir, estimar en una primera etapa al sistema por mínimos cuadrados en dos etapas, o por variables instrumentales, ¿Sí? obtener los residuos de esa primera estimación, ¿Sí? Acuérdense que mínimos cuadrados en dos etapas es ecuación por ecuación, ¿Sí? Obtener los residuos, ¿Sí? Con esos residuos estimar la gran sigma, ¿Sí? Y entonces ahí en una tercera etapa aplicar mínimos métodos sur, o sea, mínimos cuadrados generalizados sobre el sistema en forma conjunta, ¿Sí? Y eso es lo que llamamos mínimos cuadrados en tres etapas, que también se puede hacer en forma iterativa, ¿Sí? Y eso lo llaman método de máxima verosimilitud con información completa, que sería el caso más complejo de todos, ¿Sí? Bueno, pero ya lo vamos a ver más aplicado todo esto en el próximo video y ya trabajando con R, ¿Sí? Que lo estuvimos aprendiendo para poder aplicarlo a todos estos nuevos métodos que a partir de ahora estamos viendo ya en la materia, ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, espero que hayan disfrutado de este video, ¿Sí? Y nos vemos entonces en un próximo. Hasta pronto.